¿Alguna vez te ha pasado que te has aferrado a alguien que no te quería? ¿Que te has enamorado de alguien que no te correspondía y te has quedado enganchado meses o quizás años en eso? Hoy vamos a hablar de qué puedes hacer cuando el amor no es correspondido y de cómo puedes aprovechar esta oportunidad para sanar tus heridas de la infancia. Así es que vamos a entrar en profundo. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el autor de este libro Círculos de Hombres y el creador de Hombres Evolucionantes y en este canal hablamos de relaciones y sexualidad consciente, de liderazgo y de cómo puedes vivir una vida extraordinaria como hombre. Te cuento que una de mis historias del pasado más dolorosas es que por alguna razón, que ahora entiendo, pero entonces no sabía, siempre me enganchaba, siempre me gustaban mujeres que no me correspondían. ¿Qué pasaba? Que estaba replicando una herida de la infancia que te voy a contar más adelante. Pero básicamente yo me he enamorado de una chica, me pasaba meses y meses detrás de ella, a veces la conseguía, duraba poco y luego me pasaba años lamentando, llorando las penas por esa mujer. Lo sé, es un desastre. Seguramente a ti te ha pasado también. Si te ha pasado, sigue en este vídeo porque vamos a ver cinco claves que te pueden servir para que no vuelva a ocurrir y para aprender, sobre todo lo más importante, que hay que aprender de todo esto. El problema es que muchas veces buscamos amor en personas que no nos corresponden porque estamos intentando sanar heridas de la infancia. Al sentirte rechazado o poco valorado de niño, luego arrastramos eso de mayores y buscamos replicar lo mismo para intentar sanar la situación que vivimos con papá o mamá. Entonces, antes de ver las soluciones, quiero que veamos tres cosas. Lo primero es la conexión con las heridas de la infancia. El amor no correspondido activa las heridas del niño interior. Todos, cuando nacemos, amamos profundamente a papá y a mamá. Sin embargo, en algún momento, papá y mamá no cumplen nuestras expectativas porque son humanos y a veces la cagan, cometen errores y no son dioses como nosotros pensamos como niños. Y esto genera una herida que luego nos vamos a pasar la vida intentando resolver en la manera en la que nos vinculamos con otras personas. El segundo de lo que quiero hablarte es el círculo vicioso de la baja autoestima. Cuanto más buscas a alguien que no te quiere, más refuerzas la creencia de que eres indigno de amor, de que no mereces el amor. Y eso te lleva a una espiral de baja autoestima en la que cada vez te lleva más profundo. Seguramente te ha pasado. Seguramente hay gente que te quiere, que quiere estar contigo y tú pasas de ellos. Sin embargo, descubres que hay un hombre o una mujer que te encanta y pasa de ti profundamente. Te ha pasado, ¿verdad? No pasa todo, no te preocupes. Lo tercero de lo que quiero hablarte es la idealización del otro. Esto era algo de lo que yo era culpable. Levanta la mano si tú fuiste culpable también o déjame un comentario al respecto. Yo me acuerdo la novia que tenía en el instituto que yo le llamaba la diosa. Yo la había puesto en un pedestal. Yo pensaba que ella era un ser increíble bajado de otro planeta para rellenar mi corazón de amor. No, era una chica como otra cualquiera a la que yo le había dado ese poder. Entonces, no caigas en idealizar a la otra persona pensando que es perfecta, porque no hay nadie perfecto. O quizás todos somos perfectos con nuestra grandeza y también con nuestros problemas. Vamos a ver ahora cinco soluciones que te planteo para sanar y liberarte de este amor no correspondido. La primera es reconocer tus heridas emocionales. Tienes que hacer trabajo de desarrollo interior. Y esto no es algo que se haga en cinco minutos leyendo un libro. Esto es un trabajo profundo que hay que hacer para ver cómo te ha afectado la herida de abandono, cómo te ha afectado la herida de vergüenza y desvalorización o la herida de shock. Estas son heridas que todos tenemos. Nuestro niño interior ha sufrido. No importa que hayas tenido la infancia más sana y más feliz del mundo, seguro en algún momento pasó algo para lo que tú no estabas preparado como niño. Yo tuve una infancia súper bonita. Mis papás me quisieron un montón. Y aún así puedo ver cómo hay una herida de abandono porque mi mamá se puso a trabajar en algún momento y ya no estaba en casa. Cómo hay una herida de desvalorización porque mi padre era muy exigente. O cómo hay una herida de shock porque a veces me sentía invadido por las personas mayores que habían a mi alrededor. Así es que hay que bucear en eso. Lo segundo es reforzar tu autoestima. En lugar de enfocarte en la otra persona, enfócate en ti, en cómo puedes practicar el amor propio. Todo ese amor que le das a todo el mundo, dátelo a ti, dáselo a tu niño interior y verás cómo todo empieza a mejorar. La tercera es cortar la idealización. Ya hemos hablado de endiosar o de idealizar a las personas. Esto no se puede hacer. Recuerda que la persona que no te corresponde no es perfecta. Deja de idealizarla. No va a venir a solucionarte todos los problemas que tienes. Nadie, te repito, nadie ahí afuera va a venir a salvarte, va a venir a completar tu corazón, va a venir a que tú te sientas mejor. Durante un tiempo, si es verdad, te enamoras de alguien y parece que todo está bien, que ya las heridas no están, las heridas siguen ahí. Solo que mente que has estado tapándolas con algo que ha ocurrido, con ese enamoramiento que hay afuera. Pero no se van a resolver. Tarde o temprano van a volver y las vas a sentir de nuevo. La cuarta cosa es rodéate de personas que te quieran. Busca relaciones que te aporten, que te hagan sentir querido. Amistades o personas con las que puedas vivir la intimidad. Las personas que te aman de verdad te ayudarán a sanar y a fortalecer tu autoestima. Y si aparece alguien que pasa de ti, no le pongas más energía. Y esta es la clave número 5. Aprender a soltar y a darte cuenta de lo que no es bueno para ti. Acepta que dejar ir a alguien es doloroso. Te habías puesto en esa persona la posibilidad de sanar todos tus problemas y tu corazón. Pero aferrarte a esa persona que te rechaza no te va a servir de nada. Quierete un poquito más. Si lo necesitas, bloquea a esa persona. Haz que desaparezca de tu vida y enfócate en ti. Toda esa energía que pones en pensar en la otra persona, ponla en pensar qué te hace feliz a ti. Ponla en leer libros que te ayuden a conocerte más, en hacer cursos, en participar en retiros. Desde hombres evolucionantes estamos constantemente ofreciendo espacios en los que puedes trabajar tu autoestima, conectar más con el niño interior que tenemos por aquí para sanarte y para profundizar más en todo esto. El amor no correspondido puede ser una gran oportunidad para trabajar en ti mismo y sanar esas heridas que siguen desde la infancia. Al centrarte en tu autoestima y en sanar tus heridas, te abrirás al amor que realmente te mereces. Cuando te ames de verdad podrás atraer a una persona que te respete, que te ame como tú quieras, realmente como tú te mereces. Pero el enfoque no está en afuera, en buscar una persona u otra u otra, no. El enfoque tiene que ser hacia adentro, en mirar dentro de ti, observar qué es lo que estás haciendo para buscar amor y conectarte con esa fuente que hay dentro de tu corazón, que es realmente el amor infinito. Todos estamos conectados con esa esencia divina, todos somos hijos de Dios, todos somos parte de este universo y por lo tanto somos merecedores de amor. Así es que deja de engancharte con hombres o mujeres que no te quieren, corta por lo sano con eso. Cuando vuelvas a caer de nuevo en el patrón, asegúrate de cerrarlo lo antes posible y ábrete a personas que realmente te puedan valorar y te puedan validar y te puedan querer como persona. Te lo mereces, amigo. Déjame un comentario si has llegado hasta aquí, por favor, me gustaría saber qué te ha parecido este vídeo. Cuéntame si tienes alguna historia. Te aseguro que leo todos los comentarios y por aquí te dejo más contenido para que puedas seguir con nosotros. Activa la campanita para recibir los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Gracias.